Yo tengo ya la casita que tanto te prometí y lleno de margaritas para ti, para mí Es un refugio de amores, es una cosa ideal Entre romances y flores formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podremos cantar Aquella canción que dice así con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Yo tengo ya la casita que tanto te prometí y lleno de margaritas para ti, para mí Es un refugio de amores, es una cosa ideal Y entre romances y flores formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podremos cantar Aquella canción que dice así con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Y mucha felicidad Y mucha felicidad Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha felicidad Gracias por ver el video.